Soy Bruno López, soy de los geólogos, estudiamos geología, deportivamente fuimos de menor a mayor. En un principio nos costó mucho y ahora vimos que hubo una mejora sustancial en el último tiempo, así que estamos contentos por eso, vamos a ver si estamos para lo que viene o no. ¿Es la primera vez que participan de los interfacultados o ya tienen experiencia de otros años? No, ya salimos segundo en otra oportunidad, cebollita, así que ahora vamos a ver si pasamos eso. Se extraña mucho a Joel Sabini, pero se trata de salir de todas formas sin él. Son todos de la carrera de geología, hay de los primeros años, comentanos cómo se conforma el grupo. Sí, lo que está bueno es que es un popurri, hay desde primero a quinto año, hay algún que otro regresado y ahí estamos entre todos porque está bueno para fortalecer como grupo, es como una juntada que de paso jugamos al fútbol. ¿Planean de acá al segundo cuatrimestre cuando empiece la competencia volver a juntarse, se van a seguir juntando? Comentanos eso. Sí, justamente hablábamos con los chicos que este año fue un grupo mucho más unido que veces anteriores, por ahí veces anteriores no fue mejor en lo deportivo, pero era más separado. Ahora se ve, incluso nos juntamos en la semana a jugar, es difícil juntar once por jugar y nos juntamos durante la semana, así que por ese lado está bueno, está muy bueno. Lo veo totalmente positivo el balance. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vení, Lejuan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!